Música Música A ver como se baila Andreyita Saltando, saltando, saltando Vamos, saltamos, saltamos A ver como se baila Andreyita Vamos, vamos, eso Y para nuestra amiga Andreyita también Ponga la baila Eso Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Pasamos del oriente Cantamos, cantamos Migrantes, migrantes Amazónicos Pastaza E, one, two Humindad Y estiro ¿Dónde están los acharunas? ¿Dónde está mi gente? Quichua ¿Dónde está la gente? Quichua Varones Quichua Oye, tenemos esa belleza Vean Runa Huermicuna Yucantituchu Huermicuna Andreita Y Diana Y Diana Igual más ¡Huermicuna Jual más Que la ropa! Air El navarra F La subad Beta F ¡Gracias! 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 los amigos de Puyo ahí tenemos la gente linda desde Zulay desde Puyo junto con los migrantes que viva Cochababra